El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo cantor Nada mejor en el portal Y desde el compañero de Belén El camino que lleva a Belén El camino que lleva a Belén De los años 10 Está realizada en el pector de Belén A continuación, este portal es de Maridale, Maridale el Tancor, un tipo de franquia, un tipo de enfermeras. Este es otro estilo distinto de Redondo, un poquito más pequeña, que es de Antonio García Rodríguez, y la basita de Barcos, un nacimiento canario de la dos mes, de Vicente Villaventino. Y pasamos ya a uno que también es muy curioso y original, que es que todas las figuras, las casas, es realizado en piedra, en callao, piedra de barranco, pero el autor le ha buscado las formas y después el trabajo que tiene de pintarlas una a una y después hacer el conjunto, ¿no? Desde las ovejitas chiquititas, desde las gallinitas que están por aquí, desde las casas, todos son piedras, ¿no? Si, Antonio, si, Antonio, si, Antonio, si, Antonio, ¿Quieres comentar algo de cómo comenzar? Antonio, hola. Bueno, nada, ¿no? Así que partí de la idea de, bueno, que me gustan los trabajos manuales y demás y, como dije, a la prensa, fue un poquillo a hacer mi, pues, bueno, pues, voy a aprovechar para hacerle un melén al niño y partió la idea de ahí y he seguido un poco aumentando a través de los años y aquí está, esperemos que les guste y que lo disfruten bien. Gracias. 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 Gracias.